En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Hola, muy buenas, desde la Comisaría de Policía Nacional de Gandía. En este segundo programa ha decidido el señor comisario que se le traslade el contenido de los planes de participación ciudadana. Concretamente, del denominado plan director, es el plan en el que más recursos usa Policía Nacional dentro de los anteriores. El plan director va dirigido a toda la comunidad educativa, tanto a los niños, como a los profesores, como a los padres. Cuando hablamos de niños, lo hablamos en un espectro muy amplio, porque realmente deberíamos decir estudiantes, porque va desde aproximadamente, empezamos sobre cuarto o quinto de primaria, y terminamos con bachiller o con los ciclos superiores formativos. Dentro del plan director, las temáticas que vamos a hablar son relacionadas, por ejemplo, con la violencia de género, delitos de odio, con las tecnologías, con los acosos escolares, con los consumos de drogas entre adolescentes. Y dentro de estas charlas, o sea, todas se van a dar desde la perspectiva de trasladar a los niños y trasladar a los adolescentes el mensaje de la igualdad, la tolerancia, el respeto. El respeto a las figuras de autoridad, respaldando la autoridad que deben ostentar los profesores. Dentro de este plan director, el curso más extenso, el más potente que damos, que consiste en diez temas, es el denominado ciberexperto. Por el ciberexperto han pasado ya miles de niños de Gandía y todos ellos tienen, a lo largo de los años, y todos ellos tienen un carnet que edita la Dirección General de la Policía, que porta sus datos personales y que porta su fotografía, y con el cual se les nombra ciberexpertos. En ese curso de ciberexpertos hablamos de diez temas esenciales, de los diez temas más importantes, y se da concretamente a los niños de sexto de primaria de todos los colegios de Gandía. ¿Por qué se elige el sexto de primaria? Porque es un curso donde, de forma incipiente, van introduciéndose los niños en redes sociales, van cobrando una cierta autonomía cada vez más temprana en relación a la supervisión de los padres, y cabe más posibilidad de que sean engañados o de que sean dañados de alguna forma. Por lo tanto, la finalidad de este curso es enseñarles a que se defiendan de los posibles ataques que puedan recibir de Internet y que sean capaces de detectarlos, de prevenirlos y de actuar de forma correcta. Dentro de este curso de ciberexperto, por ejemplo, el primer tema del que vamos a hablar, y es el que nos va a atañer hoy durante el poquito tiempo que tenemos, es el tema de la identidad digital. La identidad digital es un tema esencial para todos los niños y realmente es para todas las personas, pero sobre todo, como esto va dedicado a los niños y a los adolescentes, para todos los niños y para todos los adolescentes. Muchas veces, ellos no tienen la conciencia de que entre su móvil y el móvil de su amigo, que entre su ordenador y el ordenador de su amigo, cuando mandan un mensaje, cuando suben una fotografía, cuando no hay nada más, y lo que hay es un mundo expectante que va a extraer conclusiones de la información que los niños eleven. Y van formando así su identidad digital. Se les explica que cada vez que se dan de alta en una red social, cada vez que se dan de alta en una aplicación, cada vez que se descargan una app, cada vez que se dan de alta en un foro, cada vez que juegan online y crean un perfil, cada vez que hacen cualquier cosa de esas, van dejando huellas digitales. La suma de todas esas huellas digitales va a conformar lo que se denomina identidad digital. Esa identidad digital es muy importante porque les va a perseguir a lo largo de su vida. Ellos tienen que ser conscientes que desde, por ejemplo, los departamentos de recursos humanos, a la hora de seleccionar personal para determinados puestos, sobre todo personal que va a tener un perfil público, que va a tener cara al público, pues van a analizar en muchas ocasiones qué es lo que pasa con esa persona en redes sociales. Se les explica, mira, yo soy una empresa, me gasto de X dinero en publicidad y es para generar una buena imagen a mi empresa. Si tú has generado una mala imagen por redes sociales, quizá no me intereses como empleado. Podrás ser muy buena persona, podrás ser muy eficaz, pero no me dan los perfiles. Y además esos perfiles de identidad, ese uso, esa identidad digital puede atraer a determinado tipo de personas en función de lo que esté mostrando, pues personas como los groomers, de los cuales hablaremos en programas sucesivos, con los pederastas por internet, como usurpadores de identidad, como estafadores, como una serie de delincuentes que lo que aprovechan es la información que tú das en los perfiles para poder atacar. Bueno, y desde Policía Nacional solo decirles que hagan un seguimiento de la identidad digital de sus hijos, que le informen sobre la necesidad de que tengan unos perfiles adecuados, adecuados a su edad y que los contenidos sean correctos y sean educados. Y nada más, muy buenas tardes. En Milar Centro Comercial Plaza Mayor Gandía. Milar y Securma, cuidamos de ti, para que te sientas seguro en tu hogar, negocio o empresa. Ven a Milar Centro Comercial Plaza Mayor y llévate tu alarma desde 5,90 euros al mes, solo hasta el 30 de octubre. Milar y Securma, expertos en recomendarte la mejor alarma según tus necesidades. Milar Centro Comercial